Música Amigos nos encontramos con el señor Ayrán, presidente del club de ciclismo Los Muertos, aquí en Los Mochis Él nos va a platicar todo lo que tiene que ver con este gran evento que tendrá en el jueves, ¿en dónde señor? En el 7 a las 7 de la tarde Platíquenos de qué trata este evento que es para todo tipo de gente que tiene que ver con ciclista pero es motivacional Así es, es una charla motivacional con Raúl Alcalá, el mejor ciclista mexicano de todos los tiempos La charla nos va a hablar él de cómo se motivó para poder triunfar en el ciclismo de ruta y pues ahorita actualmente en su vida personal Oye, platíquenos acerca de este gran evento, ¿cómo fue que nació la idea de traer a este gran ejemplo de vida? Actualmente el ciclismo de la ciudad está creciendo, tanto el ciclismo deportivo como el ciclismo urbano Y pues nosotros consideramos que es importante que las personas que queremos usar la bicicleta para hacer deporte o como medio de transporte Estar motivados a no dejarla, porque nos sirve para tener buena salud y condición física Excelente, platíquenos, todo este evento, ¿qué objetivo tiene? ¿Qué es lo que vamos a hacer con las ganancias de esto? ¿Qué digas tú? ¿Es que vamos a hacer esto? ¿Vamos a hacer lo otro? Mira, ahorita para este evento incluso Raúl Alcalá está haciendo una donación de una conferencia al CIE Igual con respecto a las ganancias para el club realmente no van a ser significativas Ya que lo estamos haciendo para darle a la membresía y a la sociedad de la ciudad de Los Mochis Una conferencia que nos motive a seguir luchando para practicar este lindo deporte Excelente, para que vea la gente que esto no es más que un negocio Esto es para que toda la gente que se vea motivada por esta gran persona y por este club, ¿no? También que tiene mucho que ver aquí en la ciudad Platíquenos, ¿qué es el club de los muertos aquí en la ciudad? En prueba de las personas, porque es una sociedad, es una asociación civil Así es, el club de la sociedad de Los Mochis Prácticamente realizamos el ciclismo de ruta Actualmente también estamos incursionando muchos miembros del club en la montaña Y tenemos actividades, pues vamos a decir que benefician a la sociedad Como es arborizar, limpiar Estamos en la memoria con una serie de árboles que ya que crezcan nos van a brindar una buena sombra También participamos en actividades de limpieza de la carretera Mochis Topolo Bampo En Maviri, que precisamente ahorita en estos días estamos en proceso de hacer esa actividad Excelente, pues haber una invitación para todos ellos para que se comuniquen aquí a teléfono Por si quieren unirse a esta causa Se pueden comunicar o ver la información en www.losmuertos.com.mx Y también que nos sigan por Facebook en Los Muertos CC Excelente amigo, pues mánden un gran saludo para todos los miembros de este gran club Saludos a todos los muertos Y pues a los que no están aquí en la ciudad, que también ya fueron bien parte de este gran equipo Que ya tenemos más de 20 años Pues cuando estén por acá, aquí los esperamos con los brazos abiertos ¿Qué días se congrean a rodar ustedes? Rodamos prácticamente toda la semana Rodamos en la carretera Mochis Topolo Bampo, El Maviri Martes, jueves y domingo Y miércoles y viernes en el Cerro de la Memoria, en la ciclopista O subir al cerro hasta las antenas O en las rutas de terracería en la bicicleta de montaña ¿A qué hora se congrean en el cerro? A las 6 y media de la mañana Y para acá, para Topolo Bampo, El Maviri, a las 6 de la mañana Excelente, pues un gran saludo para ustedes amigos Y aquí están ellos, que son un ejemplo aquí del ciclismo en la ciudad Ánimo Muchas gracias y los esperamos el jueves 27 a las 7 de la tarde en el CIEM